Hola a todos, buen día. Bienvenidos a disfrutar de los mejores espacios de recreación. Este es el mejor plan. Actívate en línea con CAFAM. El día de hoy les contaré la historia de la casa embrujada. En un pequeño y escondido pueblo había una casa abandonada sobre la que se contaban muchas historias. Un día de Halloween, cuatro amigos, Raúl, Frank, Carolina y Lorena, se acercaron para investigar. Pero antes de entrar, escucharon un grito y decidieron marcharse. Por la noche, a la hora de pedir caramelos, ellos se seguían preguntando quién podía haber estado en aquel lugar y decidieron acercarse de nuevo. No eran aún las doce de la noche, pero al llegar sintieron un escalofrío. Entraron y cuando iban caminando, una muñeca de porcelana cayó en su camino. No pareció espantarles y siguieron el rumbo. Encontraron dos sillas frente a una chimenea, donde había una vela y una caja de música, que de la nada se abrió y empezó a sonar. Asustados, buscaron la forma de salir, pero una sombra los alcanzó. Y ahí comprendieron todo. Como en una película, pudieron ver a una niña de unos 11 años jugando a la Wii. Mientras sus papás estaban con su hermano, un bebé. En los que parecían un impulso, ella tomó un hacha y bajó a la sala donde mató a sus padres y hermanos. Los cuatro niños comprendieron que la niña sentía celos por el robo de atención y decidió vengarse. Cuando intentaron salir, dicen que la infanta los maldijo y desde entonces, cada noche de Halloween, Raúl, Frank, Carolina y Lorena visitan esa casa y pasan horas jugando con el espíritu. Ingresa a www.cafam.com.co y encuentra las mejores actividades para disfrutar con tu familia desde casa. Espero que sigan conectados a nuestras redes sociales. CAFAM, a tu lado siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!